Tanto tiempo Tanto así, que yo guardo tu calor, pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di, que por fuerza llevas ya sabor a mí No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tengamos la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevas ya Sabor a mí Para ti, con todo mi amor, porque siempre llevarás sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tengamos la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevas ya Sabor a mí 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 Sabor Sabor a mí Sabor a mí Sabor